feliz 2023 todo lo mejor para ustedes les deseo muy buen año arranco este año haciendo algo que me hace muy bien como es hacer bicicleta encontrar el momento para poder hacer bicicleta en este lugar que la familia elegimos descansar unos días les cuento que el año pasado no pudimos tomarnos vacaciones yo tengo una tasa de trabajo una cantidad de trabajos diaria muy alta y la verdad venía destruido necesitaba sí o sí descansar por lo menos una semana que fue lo que nos tomamos el tema era conseguir casa es increíble lo temprano en el año que se van desaparecen todas las casas a un precio bajo económico como para poder alquilar estos días que son los días que yo me puedo tomar que lo mío descansa digamos el país descansa casi todo el país que es la primera semana de enero entonces allá por octubre principios de octubre empezamos a buscar casa con paula a ver dónde podíamos irnos una semana que no tengamos que sacar un préstamo bancario para poder irnos y yo tenía predilección por un lugar que conozco bien que son las playas que están frente a digamos frente a nueva albecia frente a colonia valdense o sea uno llega por ruta 1 a valdense está que están enfrente nueva albecia y valdense están enfrente allá más o menos a 120 kilómetros de montevideo por ruta 1 departamento de colonia acá es donde estamos blanca arena bueno y entonces uno cuando llega a colonia valdense ahí pega hacia la izquierda hacia el mar son unos 20 kilómetros y llega a estas playas que son un espectáculo pero no tanto el agua no tanto por lo que es el mirar lo que es esta arbolada no una playa con árboles garpa montón toda la gente feliz es un espectáculo el camión de basura me trae ruido este es un mundo feliz hace tiempo pero mucho tiempo que no vivía algo así una experiencia así se los recomiendo completamente para los que quieren salir en familia en paz en tranquilidad no lo piensen dos veces pero no lo piensen dos veces este es el lugar todas estas playas fomento los pinos britópolis blanca arena nosotros estuvimos viendo casa y la más económica que pudimos encontrar está en blanca arena que blanca arena es el departamento que está más alejado de todos por lo tanto tiene menos servicios por lo tanto tiene más silencio más paz el que viene acá sabe a qué viene no tenés un micrófono a todo un parlante a todo lo que da que eso es algo que donde vayas en uruguay lo vengo notando no sé esa enfermedad de la gente de ponerle la música al barrio en vez de poner la música para sí mismo esa desesperación por vivir entre el ruido acaso no se entiende no se comparte ese esa costumbre y lo único que tenés es tranquilidad silencio durante las 24 horas más allá de algún perro que lo tengo que lo tuve al lado y un gallo que lo tuve al lado pero está ligue mal este pero más allá de eso el silencio la paz la tranquilidad y la seguridad la seguridad eso uno no se da cuenta lo que vale hasta que disfruto lugar así lo que vale estar en un lugar seguro para sí mismo y para su familia y lo que uno tiene que invertir en dinero para sentirse seguro para cuidar sus bienes en rejar toda una casa acá acá las casas no saben de rejas no saben de rejas ni siquiera están alambrados eso es algo que yo veía cuando era chico en la costa de oro que ya eso se acabó todas las casas están transformadas en pequeños bunkers bueno ese 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 mundo feliz sigue estando acá y el montevidiano acá no viene lo cual es fantástico porque en general que son los que hacen más ruido en la gente del interior es más no sé por lo menos los que vienen acá son silenciosos este yo he tenido la oportunidad de recorrer el país y el ruido más desagradable más insoportable es el montevideo o en la costa de oro con gente que viene de montevideo este nada disfrutar en la paz disfrutar la tranquilidad para el que quiere ruido para el que quiere ruido este no es el lugar este no es el lugar este es un lugar para estar tranquilo creo que hay mucho viento esta sería la calle principal hacia allá vas a los demás balearios lo que es britópolis fomento los pinos y acá seguimos en lo que es blanca arena la panadería que según me han dicho de cosas muy ricas yo sigo con mi dieta estricta el ayuno intermitente que la verdad vengo muy bien feliz he bajado más de 20 kilos espectacular lo único que me ha dado resultado real sin pasarlo mal además simplemente es concientizarse y comer en un pequeño lapso de tiempo en el día bueno eso disfrutar la tranquilidad la seguridad recomendable absolutamente estos bañarios si cuáles son los puntos negativos todos tienen sus precios contras si obviamente no tenés el agua que tenés en el océano sin lugar a perdés eso después en mi opinión es todo ah bueno en la costadora estás más cerca o en partes de maldonado también estás más cerca si estás más cerca en kilómetros pero en la ruta venís como taponazo venís rapidísimo porque no hay gente en la ruta en la ruta no hay gente entonces venís al mismo tiempo cuando es el doble de distancia está es el doble de distancia claro es el doble de peajes porque son dos peajes este para llegar acá son dos peajes para venir y obviamente dos peajes para volver o sea es un poco más de kilometraje es un poco más en peajes ahora recomendable 100% si no conoces estas playas te gusta la tranquilidad te gusta el silencio te gusta vivir tranquilo o por lo menos pasarte unos días tranquilos pero este es el lugar no conozco no conozco algo así realmente no conozco algo así cercano a montevideo que no te tengas que un lugar costero un lugar playero este un balneario no conozco algo así cerca de montevideo más que esto la verdad que es un espectáculo eso recomendable 100% recomendable 100% ya mañana emprendemos la vuelta a montevideo tengo planeado con un gran esfuerzo de producción con un gran esfuerzo personal poder empezar a hacer vídeos de forma cotidiana regular para ustedes en el canal de youtube si todo sale bien nos empezaré a hacer buen año para todos